Te diviertes en jugar, muy en especial, mi moneda vas cambiando y me vas pagando. Mas yo te felicidad y tú en cambio no, necesito que me desamor. Desquitarme yo pensé, no lo pude hacer, cuando iba a buscarte de mí te alejaste. Tienes que decirme a mí, ¿a dónde piensas ir? Yo no puedo ya con este sufrir. Oh, oh, Johnny, ¿qué querés tú para mí? Johnny, Johnny, y dime que sí. Lo divierte tu vida, cualquier amistad. Benditas horas encantadoras que viví, con qué alegría yo me sentía muy feliz. Y yo creí que siempre mi sol brillaría en un eterno día, mas en mi oscurección. Madonnina, Madonnina, sé que me comprenderás. Tengo el corazón llorando, tanto y tanto estoy penando que no lo resistirás. Madonnina, 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 tu me debes de ayuda. No me debes de tu mano, que estoy triste muy cansada, estar con mi soledad. Madonnina, Madonnina, tu me debes de tu mano. FITTIA JENT FACHAJT FILODU PNENI USSE MARAJT EM CHAJ PAR U BESHA DIGIDERA MEN FILODU LIUM URENI LILHORM LIH LONG BILLEJL JAS BIT CHAWDA LA 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 DIGIDERA MEN FILODU WEST Here, find your chair when your stars forget to shine. Speak of the tears when you're blue. Come, let me share that with you. For, come what may, all my life, every day, I am more, more in love with you. When your day looks dull and grey, and nothing seems to go right. Remember, dear, now spring is near, and the days will return to be bright. Speak of the tears when you're blue. The tears when you're blue. Come what may, all my life, all my life, all my life, all my life, all my life. The tears when you're blue. Come what may, all my life, 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 all my life. Lord, come what may, all my life, all my life. Madonida, madonida. L'Universi n'jibet lejk Inti kewba matutina Lemudmuh manajt nissina Midbissima ta' shoftit Kimin hoss fihk bidjofia Metanil ma'hdi kiddia Iġalija minajneke l'ulim Enna jassima ta'wrim lija L'anjliki rumia mia Yamlu korza ferhani Iġalija minajneke l'ulim Iġalija minajneke l'ulim Iġalija minajneke l'ulim Iġalija minajneke l'ulim